Algoritmos. En este video vamos a tratar sobre el concepto de algoritmos. Un algoritmo es una especificación de una secuencia de pasos que se llevan a cabo en un orden específico con el objeto de encontrar un resultado. Los algoritmos tienen ciertas características. Un algoritmo debe ser definido, finito y eficiente. ¿Qué quiere decir esto? La característica eficiente permite a un algoritmo resolver un problema en el menor tiempo, es decir, encontrar la mejor solución para resolver el problema dado. Deberá ser finito, es decir, deberá tener un número finito o limitado de instrucciones. No podemos pensar que un algoritmo sea una secuencia infinita de pasos. Y finalmente, un algoritmo deberá ser definido. Es decir, que cuando repita nuevamente esta secuencia de pasos, el resultado debería ser el mismo. Con esto en mente, podemos pasar a un ejemplo. Cuando preparo una taza de té o un té, yo puedo definir un algoritmo. Este algoritmo tiene un inicio y un fin. Esto marca que mi algoritmo sea finito. Una de las características que habíamos hablado. Ahora, es una secuencia de pasos. Miren, tomar tetera, llenar con agua, llevar a fuego, hervir, colocar el té y servir. Esto de aquí es una secuencia de pasos. Pasos finitos. Por otro lado, este algoritmo llega a ser definido, porque las veces que yo desee hacer una taza de té, entonces seguiré el mismo conjunto de pasos. Por último, la eficiencia de este algoritmo dependerá de un análisis de si puede o no realizarse, en este caso, una taza de té, con menos pasos que los que hemos definido aquí. Les invito a intentar generar algoritmos. Algunas cosas que podrían iniciar es la suma de dos números, o podrían intentar verificar si un triángulo es equilátero, o cosas un poco más simples como sumar los números par. Obviamente definidos en un rango. Algunos de estos ejercicios les van a permitir acercarse más al concepto de algoritmo.